Está muy lindo. Si yo tenía dinero, no lo compré. ¿Pero ese no es el que te vas a comprar ahora? Sí, buscaría. Está muy bello. Es un carro de swing. ¿Cuáles otros has visto que te han llamado también la atención, que te han gustado mucho mucho? El Cadillac está muy, sabe, por el precio está muy bueno. Está lindo, lindo, lindo. Pero los que fabrican los macerallis dicen que no cuestan tanto, que tú los puedes comprar. No, en otra vía, pero en esta. Mira el carro, el carro es... ¿Dime tu nombre? Emilio. ¿Emilio qué? Emilio Macis. Gracias, Emilio. ¿Cómo se siente? Esto está en Telemundo.